Para Carlos Noguera, analista político y miembro del Frente Amplio por la Democracia, el gobierno no emite alerta ante el coronavirus para no disminuir la recaudación de impuestos, sobre todo en esta temporada de Semana Santa. Están haciendo exactamente todo lo contrario de que la Organización Mundial de la Salud está indicando a todos los países del mundo. De manera que, uno, como decía antes, irresponsabilidad total frente a la salud del pueblo y en segundo lugar, por otro lado, querer pretender que en este país es un sistema de salud o un gobierno que tiene control de que ni al coronavirus le provoca temor, pero también, por otro lado, también les aflige pensar en una inmensa disminución de los ingresos fiscales y los ingresos municipales, en vista de que en Nicaragua, pues como todos sabemos, en esta época de verano se aumente el nivel de turismo nacional e internacional, ahora el internacional, yo creo que está totalmente colapsado por los vías en las mismas líneas aéreas y después la propia Semana Santa. De manera que ellos ven de que esta circunstancia de poner controles o inclusive cuarentena tendría un efecto devastador en la captación de recursos del fisco y ahora no tienen organismos internacionales por el que están bloqueados por la NICAAT que puedan acceder a fondos que puedan superar ese problema y solamente hacerle frente con la reserva del Banco Central para poder pagar la planilla de los empleados públicos. Entonces eso se le junta. Me imagino yo que eso es otro aspecto que también incide en la irresponsabilidad del gobierno en no declarar o tomar medidas más serias y responsables ante una epidemia mundial como lo ha catalogado la OMS. Carlos Noguera a la vez dijo que los países europeos están sacando a sus nacionales de Nicaragua por el deficiente sistema de salud que existe en el país. Todos sabemos que en Nicaragua el sistema de salud es muy deficiente, es muy débil, inclusive yo he podido ver que ya países europeos como la Embajada de España y creo que también Italia están sacando a sus nacionales de Nicaragua porque precisamente no ven en el Ministerio de Salud de Nicaragua una capacidad suficiente o adecuada para poder atender a las personas que puedan contagiarse con el coronavirus. De manera que la situación es muy seria. Yo llamaría a la reflexión a las autoridades de salud y al gobierno mismo que no jueguen con la salud del pueblo nicaragüense. Para Noticias 12, Castalia Zapata.